En el pabellón Ciudad de Tudela, Ríos Renovables se impuso a Santiago Futsal, partidazo 3-1 y como siempre esa cancha es muy complicada para los equipos rivales, en esta ocasión los de blanco, Santiago Futsal, que vieron como lo tenían que pasar mal, los de Santi Valladares que apenas pudieron marcar el gol del honor, vaya jugada, que bonita, que bien lo hicieron, pero no está atinado nadie del equipo de Ríos Renovables, ni siquiera Charlie, un tipo habitualmente goleador, celebra como siempre las llegadas y los balones perdidos Molina, pero en esta ocasión el golazo increíble fue de Andresito, minuto 15, la celebración también, como se merece por todo lo alto, porque se ponía por delante el equipo de Ríos en un partido muy intenso, esa falta se la cobraron los árbitros, doble penalti de Andresito, estaba en racha, minuto 17, dos minutos después, el número 8 de Ríos ponía el 2-0 en el marcador, y había que irse a la segunda parte para ver el 3-0, un partido intenso, un partido muy serio que hicieron los de Pato, y en esa ocasión vaya regate, que jugada más bonita, como pone Charlie, en el 21, el 3-0, ahí está buscando el chupete, como siempre la celebración de Charlie, chupete en la boca, sus compañeros también lo celebran con él, el gol que subió al marcador, y ese tiro estuvo a punto de entrar, Molina lo celebra porque el travesaño escupió un tiro muy importante, un tiro fuerte que podía haber sido el 3-1, pero no acababa de llegar el gol del honor, el gol de Santiago Puchal, ese balón ahí en el área, al final lo acaba sacando Juanjo, que vio como su equipo iba a perder este partido de una manera increíble, de una manera en tensión absoluta durante todo el partido, balón perdido en la parte de atrás, perdió Andresito, anotó David el 3-1, y el tiempo que se acababa el gol del honor, todavía quedaban 9 minutos por delante, pero a Ríos Renovable, en casa es muy complicado que se les vaya un partido, y si no, también está Molina, jugando de 5 Santiago Puchal, lo intentó como pudo, pero salvó siempre defendiendo bien Ríos, la victoria se quedó en casa, Ríos 3-Santiago 1.